Dígalo con el cuerpo, ocho al hilo visual, dígalo con dibujos, parole parole, ¿por qué arranco? Y vamos por los dígalos, aparte hay que explicarles... Vas a disfrutar mucho, 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 te va a ir... Esperá, Dami... Comete mi mani negro. Dami agarró dibujos... Dígalo con dibujos, uno. Uno. Ok. A ver. No quiero comerme tu mani negro. Hoy sin bar. Muy bien. Sí, igual pueden participar de su casa, nos escriben, numeral redesperto, participan, mandan saludos, mandan a quien... Bueno, ojalá se den cuenta lo que voy a hacer. Pero leen qué hay que hacer. Mientras... Dígalo con dibujos, dos minutos y el minuto y medio. La categoría es series futboleras, que las vio Dami. Gossip Girls. Imagínate. Gossip Girls. Friend. Pero más bien. Bueno, para de qué era la categoría series futboleras. ¿Series futboleras? Me quedan... Por favor, que nos muestres el sobre, Leonora, por favor. ¡Basta! Tres palabras. ¿Eh? Eso es una cancha. No. Palabra fútbol está. Sí. La palabra fútbol está. Sí. La palabra fút... La canción está también. ¿Pero acá se podía decir sí o no? Tres palabras. Adicional. Sí. No. Perdón. Esto ya está viciado. Pará. Pará. No, pará. Esto de ritmo de... A... Los... Aria. Co. Antes. ¿Qué está, chicos? ¿Eh? ¿Qué está, chicos? ¿Eh? Tiempo. ¿No? Esto es... El lugar se ha dicho. Vamos. Ay. Podemos robar. ¡Dale! No se arriesguen. ¡Tiempo! Pará, pará. Pará, pará. Acá había la intención. Ya intenté, pero no me salió. Bueno, como... Suerte con eso, Guido. Vamos, negro, con todo. ¿Por qué no tomaste tanto champán? Dale, vamos. Son un montón. Cuando van en... Para atacar a alguien. Como un ejército. No, no. 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 Para mí fueron menos. Para mí fueron cuatro. Nueve, nueve. Sí. Nueve puntos. Nueve puntos. Bueno, no fue tan mal. Tres puntos teníamos antes. Más los seis de acá. Tres más seis. En Catán es igual. Tres más seis. No, no. Estoy... Responder. No, entró. Y entró. Y falló. Cinco nada más. Puede fallar, chicos. Puede fallar. Cinco correcta nada más. Sí. Porque él dijo empresa o un parque. Puede fallar. A veces puede fallar. Ya lo dimos. Voy a leer los datos de este equipo joven. Claramente entró. No puede entrar si falla. Absolutamente. Así fue todo el juego. Entró. Muy bien. Así que última ronda para cada equipo. ¿Quién va ganando? Vamos de a poco. ¿Resultados parciales cómo es? ¿Hay resultados parciales? Voy a comer porque me da ansiedad todo esto. TN de noche 15. Redespierto 14. Vamos, dale. Palo y palo. Está Frank por ahí del símbolo. Se ve en desafío de coreo. Está el show de Andy. Vamos a bailar. De coreo. Entró fallado. Vamos. Sacamos el pitolón. Well, well. Pami que te quiere morir. No tiene que estompar a mí. ¿Dónde estás? Ese amor que me da. Esto sería un. Es una posición en el. Beso de Chuna. Discutir. Aguando. Tengo con ellos. Es cuando te gas. No. Tiene que hacer. Es una. Sutilote. Tiene una. Tiene. Caballos. Fútbol. Quiero ser el go. Tienes. Muy bien. Vamos a ver. La sacra de Siva. Cuéntame, Siva. Feliz año. ¿Feliz año? ¿Cuánto queda? Feliz año. Vamos, 20, 23. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz año. 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 El promedio. El promedio. ¿Qué puede explicar Guido? Por favor. Por favor, chicos. Parlo. Todavía no se desmadra. Si todavía no puede. No, si ya arrancamos. Dale, vamos. Vamos a. ¿Qué 20, 23 que te espera Guido? Yo ya creo que seas 20, 24. Es lo único que quiero. 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 Imagínate. Sí. Quiero brindar a Feliz año. Feliz año. Feliz año. Vamos a hacer el mundial de la coreografía. ¡Opa! ¡Opa! Casi te quedé. Exacto. Me gusta. Me gusta. Para qué ver te aprobamos. Para la gira para México. Ah, opa. ¿Qué fecha? Para enero. Enero, todo enero. Vamos a poner extranjera. Entrábamos adentro. Negro, ¿puedes pensar con la bicicleta? No, 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 no. Me vas a pensar con la bicicleta. Un ninja. Escuchame. Adelante, vas. Ahora en. ¿Ando viste por la cosa? Dos días. También. Oh, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, empalmado. Se nota el bronceado. Y, y bueno, y ahora, no, no, acá. Acá vamos a hacer el mundial de la coreografía. Exacto, con vicioso, pero está bien. Muy importante. Un torreo. Hay un punto en juego. Es decir, vamos a ver, y ustedes en su casa lo mismo. Yo ya no sé a qué cámara mirar. Nunca tuve tantas cámaras de enfrente. Y jamás tuvimos tantas cámaras en redespiertos. Jamás. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y hay dos o tres más que están desconectados por las dudas. Qué bailar. Estamos festejando. Año nuevo. Que se saquen fotos y la compartan. Se te va a pasar volar. Vamos a un punto para que... Un punto es que gana. Vos elegís. Uno o dos. Vos elegís y vos sabés quién te quiere más. ¿Ya? ¿O no? ¿Te puedo agradecer? No, no, no. Un gran tipo. Me hizo ganar con el fuma rodento. No, está, para que se diga. Nosotros nunca ganamos nada con vos. Es verdad, es verdad. Es cierto. No sé, igual sé libre. No te estamos con todos. Y lo tiras para atrás, y lo tiras para adelante. Para abajo, para arriba. Bueno. Bueno, háganlo bien. Está bien, bien. ¿Quién empezó? Nosotros, señor. Ustedes empezaron. Así que bueno, empiecen. Muy bien. Bueno, retíres en dos. Es perfecto. ¿Estamos? Que no se te caigan los pantalones. Estamos listos. Estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relajarnos primero. Vamos a calentar un poco. Nosotros un poco de calentamiento. Un poco de calentamiento. Y la música. Me relajé. ¿Cuál va a ser la canción? Vamos a relajar. Y este, para los que no se preocupan. Arranquemos con la canción. ¿Este hay alguien para relajar? Él es el host, negro. No sé, los que digan el musicalizado.